La saludamos a Micaela Ruiz, le damos la bienvenida. Bueno, contanos quién sos Micaela y qué estás haciendo en Paisandú. Soy cantante, buenas tardes a todos. Soy cantante de la ciudad de Rosario, Argentina. Y estoy, como charlábamos detrás de cámaras, haciéndome conocer acá en Paisandú la gente hermosa y muy cordiales. Así que estoy muy contenta de traerme música acá por estos pagos. ¿Tu papá es uruguayo? Mi papá es uruguayo, sí, sí, sí. El uruguayo, le digo yo. Y bueno, ¿cómo has tenido influencia de nuestra música? Sí, él me inculcó mucho en la música de Candombe. Así que muy contenta de escuchar esos ritmos hermosos. Y también me gusta mucho Jaime Ross, no te va a gustar. Así que por esos ritmos también incursiono yo un poco en mi música. ¿Ya habías venido a Paisandú? A Paisandú, sí, sí. Tengo familia acá. Así que muy contenta. ¿Y cuál es tu estilo de música? ¿Cuál es tu propuesta? Mi estilo de música es pop rock y pop melódico. Así que ese es mi género, digamos. ¿Tu aspiración es poder, en un futuro cercano, tener la posibilidad de tocar en Paisandú? Sí, me encantaría. Es un sueño que tengo pendiente, pero bueno, está cada vez más cerca. De cantar, en realidad, ¿no? De cantar, sí, sí. ¿Desde cuánto cantás? Desde los 13 profesionalmente, pero desde muy chiquitita, desde los 3 años, en Comedia Musical. Ahí nos enseñaban las 3 disciplinas, canto, danza y actuación, pero la que más me gustó fue el canto. Así que desde los 13 empezamos a darle con todo. ¿Tenés un calendario en tu ciudad, en la Argentina? ¿Has podido recorrer, digamos, con tu música? Sí, varios lugares. El gran bar El Cairo, que es emblemático ahí en el centro de Rosario. El Teatro Apur, la Sala Ama. Varios lugares que, bueno, le dieron la bienvenida a mi música y a mis músicos. Así que Rosario está siempre cerca, como decíamos, y muy linda. ¿Una ciudad donde incluyen los artistas, la música, con mucha naturalidad, digamos? Sí, sí, tenemos un dicho nosotros que cuando sacas una baldosa siempre salen volando los músicos, porque hay muchos músicos y, bueno, hay mucho talento también. ¿Compones tú? Sí, sí, mi música, digamos, es pop melódico y, bueno, me encanta escribir y hacer letras e incursionar en distintos géneros, pero sí, me encanta escribir y contar historias a la gente. Ajá. ¿En qué te inspirás para contar esas historias? ¿En experiencias personales? En experiencias personales y también en historias que escucho de mis amigas, a veces en la tele, de historias de amor que me cuentan o que vivo yo también. Así que está muy bueno. ¿Hay alguna particularidad al momento de componer? Bueno, por ejemplo, ¿hay aspectos que influyen en las situaciones que viven los países, la gente? Sí, está muy bueno prestarle mucha atención al exterior, pero lo bueno es tener un espacio, una atmósfera calma, como para uno que se sienta tranquilo a la hora de componer y también ser ese intérprete que la gente quiere ver en el escenario una vez que la letra ya está hecha. Pero también me interesa mucho el proceso de producción de la canción y bueno, el sonido de los temas, me gusta mucho el proceso de enlacimiento de la canción, eso me gusta mucho. ¿Tus referentes en la música? ¿Quiénes son? Me gusta mucho, bueno, ahora están muy de auge los temas de Luis Miguel, siempre me gustaron mucho. Me gusta mucho Sandro, Amy Winehouse, No te va a gustar. Tengo varias bandas que me gustan en el exterior de Strokes, se llaman Arctic Monkeys. Es muy variado mi música, pero me gusta mucho toda la música. ¿Venís de familia de músicos? Creo que sí, mi papá tenía un primo o un abuelo que cantaba y tocaba la guitarra y hacía sus canciones, así que creo que de ahí viene un poco la raíz musical mía. Bueno, Mica, gracias por tu tiempo, bueno, te deseamos una buena estadía y bueno, que pronto te podamos ver aquí en nuestra ciudad, en Paysandú. A ustedes, muchas gracias.